El día de hoy es acerca de antivirus, ¿cierto? Esta es una presentación de Cyber Seniors. Los objetivos que cubriremos en esta presentación son ¿Qué es un software antivirus? ¿Cuáles son algunos softwares antivirus? ¿Y cómo instalar un software antivirus? ¿Qué es un software antivirus? Es un tipo de software que se utiliza para evitar buscar, detectar y eliminar virus de dispositivos electrónicos. Una vez instalados, la mayoría de los softwares antivirus se ejecutan automáticamente y en segundo plano con el fin de brindar protección en tiempo real contra ataques de virus. Los antivirus son capaces de reconocer malware. ¿Qué es un malware? Cualquier tipo de software que realiza acciones dañinas en un sistema informático de forma intencionada y sin el conocimiento del usuario. También previenen spyware, ¿qué es un spyware? Es un tipo de virus que recopila información de una computadora y después la transmite a otra fuente externa. El gusano informático. Se replica para propagarse en diferentes dispositivos o computadoras. Y el troyano informático se presenta al usuario como un programa aparentemente legítimo e inofensivo, pero que al ejecutarlo le brinda a un atacante el acceso remoto a su equipo infectado. ¿Por qué se necesita un antivirus? No contar con un antivirus es exponerse a las siguientes amenazas que pueden provocar considerables daños en el sistema. Por ejemplo, e-mails infectados con anexos peligrosos cuando se ejecutan o se abren. Páginas web infectadas que descargan un código malicioso que se denomina worms o gusanos, los que acabamos de ver anteriormente. ¿Por qué se necesita un antivirus? Si un virus informático no se elimina, provoca efectos comunes como pérdida de datos importantes que no tienen copia de seguridad y el funcionamiento del dispositivo se relentariza y hasta la inhabilidad para usar otro tipo de programas en su dispositivo. ¿Son los antivirus seguros? Los antivirus están diseñados para mantener su dispositivo electrónico seguro y saludable. Las versiones gratuitas ofrecen un nivel de seguridad razonable para el usuario doméstico, pero tenga en cuenta que los programas gratuitos tienen ciertas limitaciones. Dentro de esas limitaciones tenemos que carecen de funciones extra, como el control parental, firewall propio, que es el monitoreo de tráfico de red, lo que entra y lo que sale desde su dispositivo, y un gestor de contraseñas, que es donde se guardan todas las contraseñas que usted maneja en su dispositivo. Adicionalmente a esto, si es una aplicación gratuita, no tiene herramientas específicas como para la protección bancaria. Si desea descargar un antivirus que no figura en esta presentación, lo mejor que puede hacer es buscarlo en línea. Si fuentes diferentes coinciden en que es confiable, entonces habrá menores riesgos al momento de instalarlo. La lista que veremos en esta presentación muestra algunos de los softwares antivirus mejor conocidos y mucho más confiables. Hay un costo. Cuando se trata de software antivirus, hay opciones tanto gratuitas como pagadas. Las versiones Plus o Premium generalmente tienen más opciones y o protección avanzada más específica y de acuerdo a la necesidad de cada usuario, además de accesibilidad a múltiples y distintos tipos de dispositivos. Aunque los softwares antivirus pagados son mejores para mantener su dispositivo seguro, no hay razón para no usar una versión gratuita si no desea incurrir en gastos adicionales. Un antivirus gratuito puede ser muchísimo mejor que no tener protección alguna. Software antivirus pagado. Hay muchas opciones óptimas para la implementación de un antivirus si está dispuesto a invertir algo de dinero. Los cinco mejores programas antivirus pagados son los que usted ve en la pantalla. McAfee, Norton, Gevrod, Bitdefender y Kaspersky. Dentro de los planes de McAfee, tenemos que la opción Premium ofrece cinco dispositivos, dos años y Multiple Device o Multi Device, que significa que tiene más de un dispositivo en el plan. La opción cuesta alrededor de 59 dólares. En el caso de las personas que solamente están buscando un dispositivo, esta versión igualmente es para dos años, es individual y el costo es de 24 dólares con 99 centavos. Dentro de las opciones o de los recursos que tiene McAfee, tiene obtener asistencia técnica y tranquilidad de un equipo dedicado y una base de soporte informativo. ¿Cuál es la diferencia entre asistencia técnica y una base de soporte informativo? Cuando usted está inhabilitado para contactar a servicio al cliente, tiene una base donde usted puede ir y mirar cualquier pregunta que usted necesite saber. Además de esto, protege todos sus dispositivos y es compatible con Windows, Mac, iOS y Android. Tenemos ahora Norton 360 Premium. Norton tiene capacidad hasta para tres dispositivos y a diferencia de McAfee, solamente necesita pagar un año y el valor es de 39 dólares con 99 centavos. Norton ofrece protección para un computador, Mac, teléfono inteligente o tablet. También permite hacer copias de seguridad de datos importantes automáticamente para el computador y en la nube. Incluye adicionalmente un administrador de contraseñas. Para WebRot, el plan es para hasta tres dispositivos, igualmente válido por un año. El costo es de 37 dólares con 49 centavos y funciona tanto para dispositivos PC, Windows o para Mac y la protección puede funcionar tanto para uno como para el otro. En esta parte se ofrece protección contra robo de identidad y tiene actualizaciones que no consume mucho tiempo. Adicionalmente de escaneos que son bastante rápidos al momento de realizarse. En el caso de Bitdefender, Bitdefender tiene hasta tres dispositivos en un año por un costo de aproximadamente 23 dólares con 99 centavos y ofrece una protección básica para Windows PC. El otro plan que tienen es cinco dispositivos un año, 36 dólares aproximadamente y ofrece completa protección para Windows, Mac, iOS y Android. Es adicionalmente resistente a las amenazas y es bastante ligero en cualquier sistema que lo esté usando. Es considerado uno de los antivirus con el sistema de protección digital más alto. Kaspersky. Dentro de los planes que tiene Kaspersky, los precios de introducción que ustedes están viendo en la pantalla son para nuevos clientes y el antivirus o la versión es de 2021 y son tres dispositivos por un año por 52 dólares con 99 centavos aproximadamente. Para el caso de que usted necesite más dispositivos, tiene la opción de cinco dispositivos y el precio de 65 dólares con 99 centavos. Adicionalmente a esto, obtiene hasta un 60% en la protección para múltiples dispositivos. Ahora, en el caso del software antivirus gratuito. Si usted no está buscando gastar dinero, aún puede obtener un buen software antivirus y los cinco mejores software gratuitos que hemos encontrado son los siguientes. Kaspersky, Avas, AVG, Bitdefender y Sophos. Kaspersky, que también está en la categoría de Pymion, está diseñado para proteger sus dispositivos sin interferir en su camino. Asegura sin ralentizarse. Recibe actualizaciones automáticas, por lo que puede estar seguro de que su programa antivirus está siempre actualizado. Y además, ayuda a proteger su computador, teléfonos móviles y tabletas, incluido su iPad, de una variedad de peligro. En el caso del Avas, algo que es conocido Avas o de Avas es que es ligero y potente. Y la protección antivirus es una de las más galardonadas actualmente en el mercado. Está equipado con la red de detención de amenazas más grande y la protección antivirus tiene algo que es aprendizaje automático y seguridad de red doméstica que tampoco hace que su computador se ponga lento. Busca problemas de seguridad y rendimiento y le indica cómo solucionarlos al instante. Está disponible para Windows, Mac, Android y iOS. En el caso de AVG, es un antivirus que incluye actualizaciones de seguridad en tiempo real y ofrece análisis de malware, ransomware y problemas de rendimiento. Los problemas de rendimiento se refieren a cuando el computador está funcionando incorrectamente o no le recibe las órdenes que usted le está indicando. Adicionalmente, detecta descargas maliciosas antes de que lleguen a su dispositivo o que usted las descargue a su dispositivo. Y el diseño es completamente nuevo y muestra exactamente cómo está protegido. Se instala en cuestión de momentos y no solo está disponible para PCs, sino también para Android, Mac y iPhone. En el caso del Bitdefender, funciona con tecnología basada en el comportamiento para detectar amenazas. Cada que ustedes escuchan comportamiento en términos de antivirus, es que el antivirus hace una detección de las cosas que más amenazan al dispositivo que ustedes están usando y cada vez que hay algo similar, ellos ya lo detectan mucho más fácil que al principio. Con Bitdefender, usted está protegido de sitios web dañinos mientras navega por Internet. Se instala en segundos y se actualiza automáticamente. La versión gratuita no es compatible con dispositivos Mac, iOS o Android, lo que significa que solo puede proteger dispositivos Windows. En el caso de Sophos, Sophos identifica y bloquea el malware desconocido gracias a las funciones de Deep Learning. Deep Learning es el mismo procedimiento que les explicaba antes. Básicamente, ellos leen los patrones que están o ponen el computador o el dispositivo en riesgo y cada que hay un riesgo similar, ellos aprenden qué es lo que tiene que hacer. Protege contra virus informáticos conocidos, malware, troyanos, gusanos, pods, aplicaciones no deseadas, ransomware y mucho más. Comprueba la extensa base de datos de listas negras que tiene Sophos Lab para bloquear los sitios web peligrosos o comprometidos y los dispositivos que están cubiertos por medio de este antivirus son Windows, PC y Mac, iOS. Número de dispositivos que puede proteger al mismo tiempo, tres. ¿Cómo se instala un antivirus? Usualmente se puede instalar de dos formas y dependiendo de cómo usted lo haya adquirido. Entonces, tiene la opción de usar un CD de instalación, en estos días ya no es muy común, y la opción de un link de descarga desde la página web del software antivirus. ¿Cómo se instala un antivirus? Si usted está usando un CD de instalación para obtener la versión de un software antivirus, debe hacer la compra del mismo en una tienda física o virtual. Ningún antivirus gratuito proporciona actualmente CDs de instalación, salvo que sea una versión pagada. Es decir, insertar el CD de instalación... Sorry. Es necesario insertar el CD de instalación en el espacio de CD que tiene su computador. Si ustedes se preguntan si su computador tiene este espacio, es probable que no lo tenga porque en estos momentos no es muy común, pero lo que sucede es que los computadores que lo tienen tienen una especie de cuadro en la parte derecha del computador físico y ustedes tocan como una especie de línea y esa línea al tocarla abre ese cuadro y ahí puede poner el CD. Así es como regularmente lo leerían. Cuando ustedes ponen ese CD en esa parte de su computador, si ustedes tienen un computador que puede leer CDs, la aplicación va a empezar a leerlo automáticamente por medio de la lectura de archivos. Si en caso contrario están usando un lead de descarga porque ustedes no tienen un dispositivo con una parte externa para el CD, deben buscar en el sitio web de la compañía antivirus y una vez que se hayan decidido cuál es el que usted prefiere. Desde allí encontrar la opción de descarga que corresponda con el tipo de dispositivo que usted vaya a usar porque hay diferentes tipos de descarga de acuerdo a si es un dispositivo móvil o una laptop o una Mac. Abre el archivo después de que haya terminado la instalación. Cuando el software se haya descargado, aparecerá una ventana emergente con configuraciones e instrucciones a seguir. Si no está seguro de lo que hace una opción específica, es preferible dejar la selección que el programa ha escogido de forma predeterminada. Se le impedirá continuar si hay algo que requiere ser cambiado, por lo que debe estar atento a las notificaciones que aparecen en la pantalla. Después de completar las configuraciones, haga clic en hecho o terminar y a partir de ese momento el antivirus debería estar funcionando.